botoncito yo los do, no sé yo qué sé, tritón, no me lo voy a poner un altavoz tomar por culo está grabando, ¿no? pues, acorde mira, 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 mira vamos a analizar la AK Raffi que me está dando, me está dando cosas esto, vamos a analizar qué hora es son ahora mismo, a las 3 de la mañana y me vengo de farra así que ahora, ahora es el momento de decir la verdad te vas a caer tanto vamos a decir, ¿cómo que en inglés? ¿cómo que en francés? pues, en español, ¿no? te jodes, francés que me da la risa, pero espera bueno, a ver, esta tiene buena pinta esta silla, ¿esta silla cuánto vale? bueno, espera, a ver comunidad, ayuda, sí, por favor, ayuda a ver productos, ¿pero qué estamos? ¿de coño? ¿qué pasa aquí? ¿pero cómo? no sé ver los productos que hay, tienes que ir uno por uno para ver qué productos hay, ¿quién ha decidido esta página? ¿alguien está robando a alguien? el dinero me da la risa bueno, pues nada vamos uno por uno accesorio, nada, accesorio, no california california, pero si están los brazos torcidos están torcidos los brazos ¿quién es el representante estético de esta página? ¿no saben decirles que pongan los brazos rectos? a lo mejor veo mal yo, ¿eh? pero yo creo que esto está torcido vamos a ver mira, tiene una palanca esto es una mierda, sí encima estás atrapado aquí no te... esta es una mierda, sí a ver, esta ojai ojalai mira, esto me va gustando más esto me parece un poco más sensato ¡400 euros! que me da la risa que te cagas pero si sigues estando los brazos torcidos ¡400 euros por esto! ¡Madre Dios bendito sea! no, 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 no ahora os de aquí corriendo a ver, más, más, más mira ¡Opalo! mira, pues esto lo hacen bien esto está como agolchao muy bonito pero los brazos están torcidos y esta palanca, ¿sabéis que cuesta? 3 euros, tío este sistema aquí abajo, vale de 3 euros a 8 euros menos me... ¿4? ¿qué es esto? 3... 3,60 madre por Dios pero tú sabes lo de beneficio que tienes estás ahí madre mía ¿qué más tienes? brazos de plástico rodas de mierda bueno, bueno, bueno la siguiente sería vamos a terminar rápido esto y que estamos en el Opala no, vamos a la Odissey el Odissey mira, vamos esto es de cuero tiene buena presencia en la parte de arriba pero luego pero vamos a ver los brazos siguen estando torcidos o sea, esta compañía no sabe hacer un brazo recto para empezar luego tenemos aquí una palanquita madre de Dios pero ya os he dicho esta palanca vamos a buscar a la Alibaba ya te digo yo que esto cuesta 3 euros tío y bueno a ver aparte ya está bien pero estas ruedas de plástico esto es una mierda 500 euros no compréis esto en la puta vida compréis esto 500 euros por esta basura hostia no, venga va, siente, siente a ver la Onix esta esto es de oficina va a ser de todo oficina estamos locos ¿qué pasa? mira, esta también tiene buena presencia mira, esta tiene mejores palancas mira, mira, mira los brazos torcidos porque debe ser de serie que no saben hacer un brazo recto y por favor solo tenéis que calzarlo aquí con una chapita una de la macho y ya está pero mira como ves como pega aquí es que no me jodas tío 600 euros por esto 600 euros será una puta broma colega no, no, no 600 euros pues si me dices 200 a lo mejor lo pasa pero ¿con qué está hecho? ¿esto con caviar? madre, por favor Dios mío no, no vamos de aquí corriendo ¿ya hemos terminado con las de oficina? oh, cero, cero, cero micro 3 mira, maestros cuidado, maestros serie maestros max a ver esto cuidado esto ya es una cosa los brazos bueno, mira te voy a hacer una cosa estos brazos son de plástico y no tienen botón lo que significa que se mueven siempre y no me importaría si fuera una silla de 100 euros pero es que cuesta 500 500 500 y una silla de plástico bueno, mira la estructura aquí al menos le han puesto dos palancas sigue siendo lo barato sigue siendo lo barato sigue siendo lo muy barato pero no, no, no yo quiero precio calidad no que me robes a ver ¿qué es esto? deprisa ¿qué pone ahí? mira esta tiene aquí de categoría mira esta ya va enderezándose un poco el brazo joder se va enderezando un poquillo pero esto ¿para qué tiene este tope aquí? ¿qué pasa? ¿te vas a caer de la silla y te tiene que poner unos topes de un valor ni el pequeño? sea una broma no me estás vacilando la lena que pienso que vamos a derrapar como que todo el ratón los hijos de puta no, no, no pero es que es muy caro para la basura que es ahí va Dios le voy a pedir una silla esta gentuza a ver qué pasa madre de Dios pero 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 ¿cómo pueden engañar así a la gente? pero pero este precio tienes una silla de Secret Lab y le ganan la rueda le ganan la base le ganan el tapangú le ganan la susteridad le ganan el brazo todo si tu silla es tres veces peor no puedes pedir lo mismo por favor así vamos vale a ver siguiente esta es la de primera calidad madre Dios ¿por qué será la mala? esta es la prueba cuidado ya me está asustando pero la prueba es esa mira todavía no consiguen poner bien el brazo aunque cueste ya 600 euros todavía no consiguen poner bien el brazo y aquí estás ya mega atrapado lo que significa significa que no no te no te vas a poder mover como Dios manda por 700 euros 600 euros y encima venimos con aquí una almohada o sea no tiene regulación de mando costando 600 euros 600 euros es que me da la puta risa tío esto mi pueblo se va a robar esto lo pido se me pone la paleta bueno pues las maestros son maestros son los robo vamos a ver los del núcleo el núcleo que son núcleo urbano o núcleo de qué el núcleo mal mal macho ponte ese por favor que estamos aquí grabando un poco mira 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 han conseguido poner el brazo recto en una silla que mira cuesta 340 euros pero sigue trayendo el cojín con tirantes ¿por qué tiene tirantes el cojín de 400 euros que lo tenga el de 100 pero de 400 madre por favor se ríen de la gente de los chavales están robando a los chavales robando a los chavales así hay un montón de sillas vamos a echar un trago mira mira esto como bonito esto mira fallo número 1 ves el cojín donde está y si tú mides un poco más o mides un poco menos este cojín no te vale por lo tanto esta silla ya no te vale para prácticamente nadie brazos de plástico con plástico con plástico por 340 euros me va para en serio brazos torcidos un cuero que no es premium una palanca como que tiene una palanca no tiene ni las dos ahí va dios pero es que ahí va dios pero esta silla puede costar a lo mejor 120 euros y la están vendiendo a 340 esto esto no puede ser siguiente 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 me estoy quedando aquí sin calismo chulla a ver ¿qué es esto? ¿esta es la misma o qué es esta? no, esta es verdad que la hacen de colores hombre si la hacen de colores joder están gastando tinta la idea azul verde rojo ya sabes a ver ¿cuántos colores hay? azul negro rojo y rojo negro rojo rojo negro negro rojo rojo negro no da igual bueno que sí que la parte de agrega parece que está muy bien pero yo no ah que esta no tiene ni palancas ¿pa' qué? total si el usuario no sabe ¿pa' qué coger esas palancas? si nada vale usar las palancas pero por si acaso te robamos 400 euros aunque no sepas que no tiene palancas ay de verdad esto no puede ser ¿esta qué era? ¿esta? bueno ya está ya acabamos tranquilos a lo mejor no subo este vídeo pero yo tenía de ver un vídeo así un poco mira, mira, mira esta ¿esta ya lo has visto? pues esta es igual que la otra ah pero esta es igual que la otra pero como no tiene la palanca ¿veis qué mierda palanca tiene aquí? solo para el pistón ni se reclinan a mí lo que me revienta es que te quiten 400 euros y ni se dignan en ponerte unos brazos metálicos que son de plástico y sin botón eso ya es humillante el que compre esto es humillante yo les voy a pedir una a ver si me dejan una para ganar mira, mira, mira tienen presencia en la parte de arriba aunque de verdad que todas tienen tirantes nadie tiene un sistema de regulación como la de secret que te está costando más barato en fin esto es la verdad otra silla de mierda 7 ya solo nos quedan 2 lo tienes jodido a ver vamos bien vamos bien venga, carga una puta vez mierda internet de los cojones pero ¿por qué no hay internet? mira, esta silla ni siquiera sale tiene miedo a que la analice pero venga, carga hijo puta mira, ahora, ahora mira, mira, mira mira, mira los brazos en todas las sillas de la Arcada Racing son torcidos todas todas las sillas de la Arcada son una mierda brazos torcidos base torcida río con esta rueda esta rueda es una pica que pincharon palo aluminio tapacubos de mierda no tiene sistema para inclinar brazos de plástico regulación un bar no tiene va con tirantes una mierda de cojín aquí todavía de cojín y lo hace pequeño sabéis que este cojín cuesta un euro ¿verdad? bueno, pues solo nos queda una silla la XL Plus esto suena muy bien joder cuando tú escuches silla gamer pro ultra sal corriendo siempre bueno, esta joder la han hecho de colores tú 400 bueno, esta mierda de palanca bueno, vamos a ver a ver vamos a ver Arcada Racing solo tenemos una silla que ha sido un poco decente un poco a un precio increíble se me está yendo hasta el pedo y ahí todo viendo esto de retro desorbitadamente desorbitado ¿por qué? ¿dónde cojones? esta que era la puta koala esta bueno la koala no, esta es una puta mierda esta no la obsidiana esta, esta no, esta tampoco puta mierda esta, esta es la única decente que hay por el sistema de que tiene de track de esto pero este cojín es que estos brazos de plástico y 600 euros ¿cómo puede costar esta silla más cara que la de Secret que es la número uno y tiene 8000 avances más avanzados si no, no miento miradlo está ahí comprobado yo no miento yo la silla no miento mentiré la edad que tengo mentiré lo pobre que soy porque soy más pero desde luego la silla no me vende esto es la caca pincha no es malo bueno pues yo no creo que haya mucho más que analizar la arcada racionista porque desde luego muy mal bueno creo que me voy a ir al baño a ver si me voy al baño me estoy mirando vale pues esto yo no sé si lo subiré no lo subiré pero bueno oye chicos yo que sé un día hoy ha sido un día guay así que dicho voy a grabar nada fuera listo corta porque me voy a lanzar con las